Bueno, Matilda, un placer estar contigo. Muchas gracias por esta posibilidad y esta entrevista de inaugurar este ciclo que se va a llamar Zara Salistante. Y bueno, un placer sobre todo porque hoy es una tarde invierno bastante fría, como ves, tenemos la estufa de leña aprendida al final. Y bueno, también es un verdadero placer conectarnos contigo y sobre todo por esta contribución tuya de este libro del cual vamos a estar hablando en los próximos minutos. Entonces, para iniciar esta entrevista quería que nos indicaras brevemente, primero, en cuál es tu lugar de trabajo, tu área de trabajo y ahí entramos de lleno a lo que es la contribución de tu libro que vale la pena comenzar indicando felicitaciones por este libro que va a ser, sin lugar a duda, una contribución muy relevante para mucha gente tanto aquí de Uruguay como de la región. Bueno, muchísimas gracias y el gusto es mío. Acá en Estocolmo tenemos un día bastante espectacular, últimos días de verano, así que pronto vamos a cambiar de temperatura si nosotros vamos a andar con estufa por acá. Bueno, yo soy investigadora en el Departamento de Historia Económica y Relaciones Internacionales en la Universidad de Estocolmo. También soy asociada al Instituto de Estudios Latinoamericanos y formo parte también de la Directiva de Salud. Muy bien, Matilda. Contanos un poquito cómo surge esta publicación que tiene que ver con las grandes transformaciones del uso de suelo aquí en América Latina y, de alguna manera, cómo esto está vinculado a tus líneas de trabajo. Bueno, como todos acá sabemos, ha habido estas grandes transformaciones agrarias muy importantes en la región en las últimas décadas. Y si bien se ha escrito mucho desde diferentes ángulos, yo sentía que había, como quien dice en inglés, algún research gap, una omisión en la literatura, porque yo veía desde, por lo menos, la política económica, tiende a ver o una literatura muy de sistema mundo que tiende a ver a los estados en la región de América Latina en general como muy débiles, simplemente cómplices por deuda o cooptación o lo que sea, de un proceso de agroglobalización donde los estados en la región no tienen tanto que valer. Y así es bastante mucha literatura que solamente enfatiza la financiación, bueno, el avance del agronegocio global y, bueno, los cambios también a nivel global en demanda en China y no sé qué. Y si bien esto me parece muy importante, obviamente los estados también juegan un rol súper importante en poder facilitar, modificar, negociar este cambio que se da, si bien el empuje es de alguna manera exógena. Después hay otra literatura, un poco casi contraria, muchas veces de la propia región, que parece un poco tener el supuesto, como si el estado podría controlar todo, como si estaríamos viviendo un sistema súper desfálico, donde el estado tiene todo autonomía y control absoluto de los cambios en el territorio, sin considerar mucho este contexto internacional. Entonces yo sentía que hacía falta un estudio que miraba qué papel realmente ha cumplido los estados tanto antes del commodity boom, ahora reciente, para facilitar o posibilitar el cambio como se dio y cómo han respondido. Y también qué limitaciones hay, ¿no?, para los estados en tratar de alinear estos cambios con sus ideas de desarrollo país, dado el contexto de agroglobalización y también considerando legados históricos, ¿no? Qué bueno, Matilda. En relación a esta exposición, te quería preguntar, durante tu trabajo tuviste la oportunidad de interaccionar con una cantidad de personas vinculadas vinculadas a, digamos, a los ámbitos de toma de decisión y gestión en esta área y, bueno, y además pudiste, digamos, interaccionar con un universo bastante diverso, puesto que estás considerando tanto los casos de Uruguay como de países vecinos. ¿Cómo te resultó esa interacción con todos aquellos que están implicados directamente hoy día en estos procesos de toma de decisión, planificación, etcétera? Sí, eso fue bien interesante porque, claro, es un estudio comparativo, como tú dices, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y más allá de, obviamente, leer toda la legislación, los sistemas tributivos, las regulaciones, cómo se escriben, digamos, más formalmente, mi método principal acá ha sido también hablar con los actores que han formado parte en la toma de decisiones durante las, ahora y desde, digamos, los 80 en adelante, se podría decir. Y tratar de acceder también a poder investigar cómo ellos ven las posibilidades o no de regular estas presiones de cambio que vienen y, sobre todo, con énfasis, digamos, en los desafíos que se ven, tanto a nivel más socioambiental y cambios en relaciones de poder. Algunos que vienen como casi dadas por los sistemas de paquetes tecnológicos y demás, que también son exógenas de alguna manera, y como diferentes actores, tanto, digamos, los policy makers dentro del Estado, pero también la sociedad civil, mismo los agricultores ven este proceso y los desafíos que ven, ¿no? Y también las organizaciones internacionales que trabajan en cooperación y eso es considerado. Matilda, otra pregunta que quería hacerte a partir de tu obra, quiero indicarte antes, muchas gracias por enviarla, la estoy leyendo y me está resultando muy interesante. Te quería preguntar, digamos, qué tan heterogéneo es este universo en el cual estás trabajando, ¿no? Me refiero a Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿no? Ambos enclavados acá en América del Sur, donde hay procesos muy similares, vinculados con esta demanda de ciertos commodities que están, que en las últimas décadas han crecido de forma muy notable y que de hecho explica gran parte del crecimiento económico de la región en los últimos años. Digamos, ¿son universos tan distintos Uruguay, Argentina y Paraguay en esta materia? Claro, es súper interesante eso, porque por un lado no, por un lado son, es como decía antes, son las mismas, responden a las mismas demandas, tienen posiciones similares en cómo se, digamos, articulan en el comercio internacional, y con cambios muy similares con, bueno, la agriculturalización liado con la soja, también la intensificación en general, el uso de suelo, también el tema de actores, muchos nuevos actores transnacionales que han entrado o han aumentado su, digamos, su share del mercado. Este, y con paquetes tecnológicos también que, que digamos, son bastante estandarizados y desarrollados por fuera de la región, si bien adaptados un poco localmente, ¿no? Ni que hablar, quizás el caso que todo el mundo conoce, los transgénicos y todo eso, ¿no? Que tiende en ese sentido a homogenizar la forma de producir y también se ve que hay como mucho, una primera, por ejemplo, lo que primero surgió en la pampa argentina, donde los pools de siembra, una nueva forma de manejar también las unidades de producción, este, de mucho más producción abajo de arriendo y no solamente, este, de propiedad, con economía de escalas y todo eso. Ahí hay una articulación muy parecida en toda la región. Lo que es interesante, sin embargo, es que obviamente hay diferencias interesantes. Este, se podría decir, bueno, por un lado, por las diferencias ecológicas, ¿no? Hay como tres ecoregiones, se podría decir, en estos tres países. Una es la pampa, que se articula el cambio de una manera, y ahí donde está la sojización muy fuerte y todo eso. Y me refiero a la pampa tanto a Argentina como a Uruguay. Después hay, por ejemplo, lo que es el Chaco, que es el norte de Argentina, y también toda la parte oeste de Paraguay. Y después hay la zona que es la vieja zona de selva atlántica, en el este de Paraguay. Y obviamente, acá son zonas muy diferentes entre sí, tanto ecológicamente, pero también los pueblos que viven ahí, las formas tradicionales que esta nueva forma de hacer agricultura tiende a desplazar. Si bien en toda la región hay como, uno ve una concentración en el uso de la tierra, hay ciertas cosas que son muy similares en este proceso, ¿no? Y va a los mismos países de importación, y se generan modelos que se repiten. También hay una diferencia importante también en las capacidades de regular este cambio entre Argentina, Paraguay y Uruguay. Si bien los tres obviamente enfrentan limitaciones que se imponen también de este sistema internacional, sistema de comercio y no sé qué, ahí también juega muchísimo la historia política de cada país, de cómo el Estado maneja las tensiones que esto crea entre diferentes grupos y con intereses muy contrados, ¿no? Y donde hay un nivel de violencia obviamente muchísimo más alto en un país como Paraguay, donde hay mucha matanza. Hay de los brasiguayos estos que hacen la soja mucho en Paraguay, hay muchísimos asesinatos, hay todo un contexto social que es muy distinto a la que puede haber en Uruguay. Pero también hay tensiones obviamente que estos cambios generan en la sociedad uruguaya, si bien el Estado tiene otros mecanismos y una larga historia de negociación y de institucionalidad bastante fuerte estatal, que es muy diferente a la paraguaya, por ejemplo. Matilda, teniendo en cuenta, digamos, estas transformaciones y este, digamos, proceso que muchos investigadores del área de historia económica o mismo de economía muchas veces se refieren como primarización de la economía y considerando o tratando de incorporar un análisis ya de mediano y largo plazo, ¿cómo evaluas tú la sostenibilidad de esta transformación en el tiempo, en el futuro de corto y largo plazo? Sí, este, eso es una de las cosas que miro bastante porque, claro, esto coincide, el boom de los commodities, coincide con los principios, los primeros años del nuevo milenio, con una vertiente bastante fuerte en toda la región, en todos los gobiernos, casi independientemente de color, mucho también por el traído por CEPAL y no sé qué, donde la idea es que, un poco neoestructuralista, de que para desarrollarse hay que diversificar, hay que, bueno, tratar de incorporar más valor agregado y llevar la estructura productiva y exportadora hacia más, bueno, valor agregado de diferentes maneras y no depender tanto de algunos poquitos recursos naturales. Y esto es casi como un consenso. Y al mismo tiempo, por los precios y la rápida demanda y los cambios regulativos que había habido en la región, casi también el consenso anterior, más neoliberal y no sé qué, había también, digamos, abierto el camino para lo que vino después, cuando subieron los precios de los commodities, pasó la inversa, pasó lo que tú decís, la reprimarización de la estructura exportadora. Y, bueno, ahí hay igual un debate de cuánto, yo qué sé, entonces los estados, su manera de responder un poco a eso era tratar de ver cómo se puede usar esto como springboards, cómo se dice, como, bueno, usar las exportaciones de estos commodities para tratar de igual, de diferentes maneras, incorporar más conocimiento, tecnología, innovación. Y eso ha sido estrategias explícitas de los tres países. Y no se puede decir que han logrado mucho hacerlo. También ahí hay que decir que es muy difícil llevar esa estrategia hoy por hoy en un mundo donde China, por ejemplo, tiene tarifas más altas en productos procesados que productos primarios, porque ellos quieren tener ese valor agregado para su propia economía. Y, bueno, todos sabemos como la Unión Europea también han tenido cuotas muy restrictivas para las cosas que tienen una mayor cantidad de valor agregado, mientras, por ejemplo, soja es una, uno de los commodities en el mundo agrarios que más libre se comercia. Incluso los mismos, este, productores europeos que muchas veces tienden a ser bastante proteccionistas, quieren tener cero tarifas en soja, porque como eso se usa más bien para su propia producción cárnica, ellos igual después pueden vender carne como producida localmente o producida en Europa, aunque lo que más cuesta en su estructura de producción obviamente es la comida del ganado, como se llama el feed. Entonces, claro, hay toda una estructura global ahí que juega un poco en contra la estrategia de salir de la dependencia de algunos pocos recursos naturales. Después, obviamente, son los problemas de la economía en general de que todos sabemos de las externalidades socioambientales que sabemos que hay externalidades negativas bastante altas asociados con productos muy intensivos en recursos naturales que el sistema actual no tiende a internalizar y que a futuro genera costos que muchas veces ahora no se ven o no se consideran. Te quería preguntar a la luz de esta contribución publicada recientemente por ti este libro que estamos comentando ¿cómo continúa esta área de investigación en el futuro en tu caso? ¿cuáles son tus proyectos actuales o proyectos que estás pensando desarrollar vinculados a esta temática? Bueno, ahora justamente yo creo que muchas veces en el debate somos muy demasiado mirando solamente lo que pasa ahora sin tratar ni siquiera de aprender la historia y ver tanto legados de la historia pero también aprender y entonces y ver que muchas de las situaciones que vivimos ahora tienen cosas que son bastante similares a otros a otros momentos históricos y otros lugares entonces ahora estoy escribiendo un libro junto con Lisa Deutsch que está trabaja con ecología sistémica donde estamos mirando la historia global se podría decir a través del lente de la soja y cómo a través de mirar la historia de la soja desde la China antigua el crecimiento del sistema agroalimenticio mundial actual pa que interesante Matilda este ya estoy ansioso de poder leer ese nuevo libro Matilda te agradezco muchísimo estos minutos y este espacio de intercambio seguramente en el momento que lo compartamos a través de nuestra página web van a surgir una serie de inquietudes adicionales que obviamente algunos te van a preguntar directamente por el correo electrónico y seguramente van a estar viniendo varias preguntas sobre sitios donde se puede adquirir este libro el libro supongo Matilda que puede ser adquirido desde Amazon o desde los grandes digamos distribuidores de este tipo de texto ¿estoy lo correcto? sí correcto también se puede escribir a mí me parece es un buen mensaje ese hay que leer entre líneas bueno Matilda te mando un gran abrazo gran abrazo a ustedes también muchísimas gracias unas pocas horas sobre el lunes nos estamos reuniendo te mando un gran abrazo y muchos cariños a la familia igualmente chao gracias Matilda que pases muy bien gracias igualmente un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo Gracias por ver el video